¿Qué tal? Buenos días, Héctor. Buenos días. Bueno, después del primer partido siempre es importante empezar ganando, eso es una auténtica realidad y sobre todo en las primeras semanas de trabajo. Era importante ganar, se ganó y eso da una semana de confianza perfecta para seguir trabajando. Sí, bueno, como tú dices, todo el mundo quiere empezar ganando. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, se nos puso complicado con el gol en contra y creo que supimos reponernos y hacer un partido bastante completo. Sí, es verdad que la segunda parte quizá nos costó algo más, pero bueno, todos los partidos en la segunda división son muy complicados. Lo importante, como tú dices, es que conseguimos los tres puntos y bueno, pues una semana para seguir trabajando los conceptos que ya tenemos claros, pero hay que seguir dándoles un poco y a ver si somos capaces de sacar una victoria en Córdoba. Hola Héctor, Sergio Sáenz de Radio Marca Burgos. Pues precisamente te quería hablar de eso, de Córdoba, primera visita fuera del plantío. El año pasado jugar fuera de casa fue una auténtica pesadilla, tercer peor visitante de la liga. Me imagino que lo habéis estudiado, lo habéis dado vueltas y tendréis la solución para este año que vaya mejor la cosa, ¿no? Sí, bueno, darle vueltas, por supuesto que se las hemos dado, se las dimos en su momento. Creo que tampoco hay que echar la vista atrás en estos momentos, somos una plantilla nueva con diferentes jugadores en una parte de ella y bueno, pues creo que tenemos que ir a afrontar el partido, igual que afrontamos el primero en casa contra el Cartagena, siendo nosotros mismos, sabemos que nos van a plantear un partido muy complicado, ellos vuelven a segunda división ante su gente y nos van a poner las cosas muy difíciles y nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas que venimos preparando y que sabemos que si las hacemos estaremos más cerca de tratar de conseguir los tres puntos. Hola, buenos días, soy Toro Jorge Mongeo de la Cádena SER. ¿Estás jugando en el centro de central por izquierda, en los últimos partidos de pretemporada y este primero, hasta que llegue alguien tendrás que acoplarte a esa posición? ¿Cómo te encuentras ahí? Bueno, yo estoy disponible para lo que el míster decida, si me manda a jugar en izquierda, me manda a jugar en izquierda, si me manda a jugar en derecha, me manda a jugar en derecha, no me va a quejar de estar jugando. Lógicamente soy diestro y pues en el perfil izquierdo tienes que tomar unas decisiones diferentes, pero bueno, yo adaptándome a lo que el míster proponga y tratando de hacerlo lo mejor posible. Buenos días, Aitor Carmelo Palacios de Diario Burgos. ¿Se ha instaurado una nueva norma que solo el capitán puede hablar con el árbitro? No sé cómo lo llevaste el otro día y cómo valoras esta norma. Bueno, pues como todo es un poco adaptándonos a lo que dices tú, a lo que es nuevo. Son normas que se nos imponen, que nosotros tenemos poco que decir en ello, tratando de adaptarnos y de llevarlo lo mejor posible, aunque lógicamente sabemos que es difícil, porque luego en circunstancias del partido, cuando el partido está caliente, pues todo el mundo tiene ganas de apretar un poco o lo que sea, pero bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible, adaptarnos cuanto antes para poder sacar el máximo provecho a todo lo que podamos. Buenos días, Aitor. Juan Abril de Laucho Burgos. Llegar el primer partido fuera de casa de la temporada, el año pasado no es un secreto que fue el gran caballo de batalla que teníais. ¿Cómo afrontáis este primer encuentro fuera de casa del año? Bueno, pues como ya he dicho, es un poco parecida la pregunta a tu compañero. Bueno, como ya te he dicho, creo que sí que es verdad que el año pasado fue una racha muy negativa, no creo que haya que darle más vueltas en estos momentos, creo que somos conscientes de lo que tenemos que hacer para tratar de estar cerca de la victoria. Luego se dan distintas circunstancias cada partido, a pesar de que tú prepares algo, entonces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para estar cerca de la victoria y vamos a tratar de llevarlo a cabo. Sí, Aitor, te quería preguntar porque de los cuatro centrales puros de la pasada temporada solo tú estás. No está Ni Griego, ni está Unai, ni está Esteban, que tuvo la lesión de larga duración. ¿Cómo valoras el hecho de ser el único central puro, aunque Arroyo pueda jugar ahí, que continúa aquí en el Burgos Club de Fútbol? Bueno, pues al final son circunstancias del fútbol, ¿no? El año pasado estábamos cuatro centrales con la pena de que Esteban estuvo gran parte del año fuera de ello. Y nada, circunstancias del fútbol, gente que entra, gente que sale, sí que es verdad que me da pena porque al final lleva tiempo compartiendo posición tanto con Unai como con Grego, con Unai y un año más que con Grego, pero con los dos y adaptándonos todos un poco a la nueva situación. Si no me fallan los datos con las últimas salidas, tú eres el único que permaneces desde el primer año en segunda división e incluso el anterior en segunda B. ¿Te da la sensación que este es el proyecto, es el equipo, la plantilla con más calidad de todos estos años? Bueno, Raúl sí que estuvo también en el ascenso y en el primer año segunda. Bueno, yo la verdad que no voy a entrar a valorar la calidad de la plantilla porque creo que no me compete. Tenemos una plantilla muy completa, eso es verdad. La hemos tenido otros años también. Tenemos jugadores de mucha calidad, como tú has dicho, y creo que somos capaces de llevar a cabo un buen año, pero no voy a entrar a valorar si una plantilla es mejor que otra porque son compañeros y aparte de mi relación profesional tengo relaciones personales que no sería objetivo en ese aspecto. Esta va a ser tu cuarta temporada en el fútbol profesional, en el Burgos. Quisiera saber a título personal qué esperas de este año. Bueno, pues como te he dicho, seguir trabajando para tratar de mejorar en todo lo que pueda, intentar adaptarme a todo lo que me pide el míster e intentar estar disponible en las máximas jornadas posibles. Al final nosotros trabajamos muy duro durante todo el año para poder tener esa oportunidad de estar el fin de semana, que es lo que luego se ve en el campo, pero hay un trabajo detrás que es intentar estar disponible para ese fin de semana y ojalá estar el máximo tiempo disponible para el míster. Quería preguntarte primero si te ha sorprendido la marcha de Unai y el de Zabal y segundo si cuando firmaste tú por el Burgos, que venías de Leyoa, si no me equivoco, ¿era lo que te esperabas el proyecto este que te esperabas de estar en segunda o has superado tus expectativas? Bueno, por supuesto que me sorprenda al final. Pues eso es lo que te he dicho, al final me da mucha pena la marcha de Unai, la marcha de Miki, que quizás con la gente que más relación había tenido durante estos últimos años. Es una pena, la verdad, que yo les tengo un cariño y un aprecio especial, seguimos teniendo muchísimo contacto, pero bueno, la verdad que me da un poco de pena. Y respecto a cuando firmé, si me esperaba esto, pues para nada, para nada, lógicamente. Cuando vine, bueno, pues muchos de vosotros también habéis visto el progreso ya del club en todo, en lo que viene a ser las instalaciones, la forma de llevar el día a día, la verdad que esto es una pasada ahora mismo. Y estoy muy, muy contento y muy orgulloso de haber aportado un pequeño granito de arena a ese progreso y ojalá pues siga en adelante. Y toca visitar al Córdoba, un recién ascendido, con un estadio espectacular, con una gran afición y que viene de encajar una derrota inesperada, entre comillas, ante un mirandés que estaba un poco cogido con alfileres. ¿Creéis que esa derrota que encajó el Córdoba en la primera jornada les puede hacer salir más espoleados en el partido del lunes? No, no lo creo. A ver, ellos hicieron un partido muy completo, generando muchas ocasiones, muchos acercamientos. El portero del mirandés estuvo muy acertado, Raúl, bueno, pues circunstancias del partido. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles. Ellos, el primer partido en casa, ante su gente, después de tiempo sin estar en el fútbol profesional. Así que creo que van a salir con el cuchillo entre los dientes y vamos a tener que estar muy alerta desde el primer minuto porque si no nos van a poner las cosas muy complicadas. Sí, Aitor, te quería hacer una doble pregunta, pero sobre lo mismo, ¿no? El tema del mercado de fichajes, que todavía quedan días por delante. Me gustaría saber tu opinión personal, la de Aitor Córdoba-Cerezeta, sobre que el mercado cierre más tarde de cuando empiezan lo que son las jornadas. Y por otro lado, la dirección deportiva ha dejado de manera clara y manifiesta que tienen que llegar, precisamente, efectivos en la parcela defensiva, en tu posición de defensa central, como lo valoras o que opinión tienes, porque tiene que llegar gente, el hecho de que vayas a tener, como siempre, competitividad por el puesto. Bueno, el tema del mercado de fichajes es una cosa que personalmente no me gusta, pero bueno, pues por mi forma de ser tampoco voy a entrar yo aquí a valorar cosas que competen a otra gente. No me gusta que empieguemos tres, cuatro jornadas de liga y se puedan seguir haciendo fichajes. No me gusta, pero bueno, es una opinión personal. Y el tema de los fichajes en la posición central, por supuesto, que hay que reforzar las líneas que la dirección deportiva desea oportunas. Y, por supuesto, que en este caso el central es una de ellas. Ya has comentado que ibas a echar de menos a ciertos jugadores que ya no van a estar aquí, como tus amigos Mumo o Unai. Yo no sé si la llegada de tu hermano Íñigo va a compensar un poquito esas ausencias. ¿Y si habías jugado con él alguna vez ya? No, no había jugado con él nunca, la verdad. Y pues estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Ya vamos hablando tiempo del tema. Pues me pregunto mucho a la hora que le di buenas referencias de aquí, porque, bueno, pues como os he dicho, se ha visto un progreso. Y la verdad que ahora mismo el club está en una muy buena situación. Y pues voy a echarles de menos, por supuesto, a Miki y a Unai. Compensar, no sé si decirlo así, pero bueno, pues lógicamente estoy muy, muy contento de que mi hermano está aquí.